Y de lo que no sé, también me gusta hablar, pero eso es otro punto. Esta es una charla que considero, yo se la debo a mis estudiantes desde hace más de 10, 12 años. ¿Por qué? Porque algo que siempre me piden y me dicen, doctor, ¿por qué no nos enseña a hacer fondo de ojo? Y yo siempre les digo, porque es, de alguna manera, perder el tiempo. O sea, no perder el tiempo porque enseñarle a alguien se va a perder el tiempo, sino porque en una clase, antes teníamos la parte práctica y era imposible que en una sola clase vayas a aprender a hacer fondo de ojo. O peor, en una clase que te duraba una hora, dos horas, y tenías cinco o seis personas a las que, en teoría, enseñar a hacer fondo de ojo. Estamos hablando que cada uno tenía que aprender a hacer un fondo de ojo en 20 minutos, que es una situación imposible. Pero lo que yo siempre he dicho es que lo importante de esto es aprender a saber qué es lo normal en un fondo de ojo. Por cierto, yo creo que aquí en esta zona he sentado hoy día más o menos cerca de seis horas, creo. Porque tuve clase a la una y de ahí no he parado y dándole los últimos toques a la charla y seguimos. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre el fondo de ojo y la importancia de este examen. Que muchos hablan, pero yo pienso que muy pocos tienen idea de lo complejo que es hacer un fondo de ojo. La esternoscopía en sí es un estudio simple, sencillo, económico, que nos va a permitir no solo el diagnóstico de alteraciones oculares, como ya hemos hablado, sino que también nos permite evaluar enfermedades sistémicas, ya que en algunos casos pueden pasar desapercibidas, como también ver su control evolutivo. ¿Y por qué digo que en algunos casos puede pasar desapercibidas? Porque hay personas que tal vez no sepan que son diabéticos, hay personas que tal vez no sepan que son hipertensos, o sea, y no lo saben porque pueden haber tenido o pueden tener sintomatología, pero no van al médico. Pero por algún motivo en algún momento de su vida fue al oftalmólogo por algo y dentro de los exámenes oftalmológicos de rutina está a revisar el fondo de ojo. Y encontramos pequeños cambios que automáticamente los identificamos como cambios, sea de hipertensión arterial, sea de diabetes, y le preguntamos, señor, ¿usted es diabético? o señor, ¿usted es hipertenso? Y el paciente dice, no, ¿por qué? No, porque le veo cambios diabéticos. Incluso esta anécdota a mí me pasó en alguna ocasión con un familiar mío, médico, mucho más grande que yo, que en algún momento me pidió que le haga un examen, que le revise el fondo de ojo. Y cuando yo revisé el fondo de ojo, encuentro cambios propios de la retinopatía diabética y le digo, oye Roberto, ¿tú eres diabético? Y me dice, no, que estás loco. De paso, él era endocrinólogo, era diabetólogo. Y le digo, porque veo cambios importantes en tu retina de diabetes. Y me dice, no, 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 estás loco. Bueno, lamentablemente él falleció hace, creo que dos, un par de años, me parece. ¿No? Justamente falleció por un problema de diabetes que lo llevó a esa situación. No, efectivamente él tenía diabetes. Y cuando yo lo vi, los cambios que estaban eran de una diabetes que ya tenía en su tiempo. Entonces, miren la importancia que puede tener la evaluación adecuada del fondo de ojo. El fondo de ojo es la única parte del organismo donde nosotros podemos observar en vivo el lecho vascular en forma directa. Podemos ver a las arterias latiendo. Podemos ver la circulación. O sea, podemos ver funciones que normalmente no lo podemos visualizar a simple vista en otros órganos. Porque para ver cómo está la circulación de cualquier parte hay que hacerle una angiografía. La circulación cerebral, una angiografía de carótida. O para ver la función renal tenemos que hacer una pirografía, etcétera, etcétera. Pero aquí nosotros mirando directamente el fondo de ojo de un paciente. Podemos ya ver la circulación arteriovenosa en todo su esplendor. Y al mismo tiempo podemos evaluar todos aquellos cambios circulatorios que se pueden dar en patología. Como la diabetes, hipertensión, que son las que vamos a mencionar. Y de las que vamos a hablar realmente acá. Entonces, eso nos da una idea del estado funcional sistémico de nuestro paciente en relación al estado vascular. Entonces, un poquito de historia, siempre es bueno. Antes de que existiera la oftalmoscopía, ¿cómo se evaluaba la salud ocular? Pues simplemente se observaba el ojo y se veía ahí, si había alguna alteración en el reflejo rojo del ojo. En 1704, Mary realiza la primera observación oftalmoscópica del fondo del ojo. Pero sin embargo, es recién en 1850 que Hemholtz presenta a la Sociedad Médica de Berlín el primer oftalmoscopio. Es decir, pasamos de ver simplemente el reflejo rojo, como lo vemos en la fotografía de ahí, a utilizar un instrumento como el oftalmoscopio para poder observar ya el fondo ocular, las características del fondo ocular. Y cuando hablamos del fondo ocular, lo que estamos viendo es la retina. Y ahí justamente está la imagen de Hemholtz, que fue el hombre que permitió al mundo contar con el oftalmoscopio. Ahora sí, aquí viene, ¿cómo se realiza la oftalmoscopia? Doctor, enséñame a hacer una oftalmoscopia, enséñame a ver el fondo de ojo, la típica, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Bueno, lo primero que hay que hacer para hacer una buena oftalmoscopia, para realmente hacer algo con el oftalmoscopio directo especialmente, es dilatar al paciente. Y este es el primer escollo que tenemos nosotros en la emergencia. Si te llega un paciente con un trauma cranioencefálico, lo último que puedes hacer es dilatarlo. Si te llega un paciente intoxicado, lo último que puedes hacer es dilatarlo. ¿Por qué? Porque estás alterando un examen que es fundamental en la valoración del estado neurológico del paciente, como es el reflejo pupilar. No podemos alterar, chicos, el reflejo pupilar. Entonces, en un paciente de emergencia, no podemos usar midriáticos. Pero en caso de que no sea un paciente de emergencia, que sea un paciente de consulta, pues tenemos ahí los midriáticos más utilizados. La tropicamida, que tiene un efecto de aproximadamente de 4 a 6 horas, y que su efecto dura más o menos 30 minutos. El ciclopentolato, que tiene una duración, un efecto que dura 24 horas, y su efecto máximo aparece a los 45 minutos. De ahí tenemos a la tropina, que puede durar hasta 7 días, y su efecto comienza a los 40 minutos. Y finalmente, la fenilefrina, cuyo efecto comienza a los 60 minutos, y su efecto puede durar de 5 a 7 horas. En la práctica, nosotros utilizamos una combinación de tropicamida con fenilefrina. Es decir, combinamos la velocidad del efecto de la tropicamida con la duración y potencia del efecto de la fenilefrina. ¿Correcto? Miren que no se usa ciclopentolato, no se usa tropina, porque hacer el examen oftalmoscópico con el paciente hidratado, significa que al paciente le va a molestar mucho la luz. Dos, el paciente va a tener dificultad para la acomodación, para la visión cercana. Entonces, esta es otra causa por la cual no podemos andar por el mundo, haciendo examen de fondo de ojo, de la manera que nosotros pensamos que es tan fácil y sencilla. ¿Por qué? Porque los pacientes, primero, cuando uno va a examinar el fondo de ojo, utilizamos el oftalmoscopio con una luz halógena, que es muy molesta para el paciente. Entonces, tenemos que ser muy rápidos al realizar este procedimiento. Y ahora usted imagínese que tengo 5 o 6 estudiantes que quieren aprender a hacer el fondo de ojo, que están ansiosos de poner su oftalmoscopio sobre ese ojo para poderlo ver. O sea, ningún paciente va a aguantar a 2 o 3 cristianos iluminándole el ojo sin que se fastidie. Sino, normalmente, cuando veíamos pacientes en las prácticas que había que ocultar, chuta, los pacientes se molestaban. También te aguantaban 1, 2, a veces 3 o 4, pero ya, ¿hasta qué hora? O sea, ahora imagínense con un foco halógeno en el ojo cómo se va a sentir nuestro paciente. Esa es una de las razones, esa es una de las dificultades por las cuales siempre digo, no es fácil, no es fácil enseñar a realizar el fondo de ojo en la práctica. Entonces, tenemos que identificar que existen dos métodos para realizar el fondo de ojo. Existe el método directo y el indirecto. El directo es el que lo hacemos con el oftalmoscopio de manguito o de pared, ¿correcto? Para eso usamos un solo ojo. Normalmente usamos el ojo izquierdo nuestro para ver el ojo derecho del paciente y el ojo izquierdo nuestro para ver el ojo derecho del paciente. O sea, siempre vemos, perdón, el ojo derecho para ver el ojo derecho del paciente y el ojo izquierdo para ver el ojo izquierdo del paciente, ¿no? No nos vamos a poner con el paciente al frente, pues porque vamos a terminar en una posición bastante incómoda. Entonces, con el ojo derecho nos acercamos al ojo derecho del paciente, ¿no? Siempre manteniendo el respectivo cuidado en el momento que nos acercamos. Algo que siempre se enseña dentro de los oftalmólogos es que, por ejemplo, un oftalmólogo tiene que oler bien, su aliento tiene que ser muy fresco, ¿ya? Porque usted se imagina que usted se acerca a alguien así, su cara contra la del otro y no huele bien. O sea, es una situación desagradable. Si para nosotros a veces es una situación incómoda, imagínense un paciente hospitalizado, un paciente que está en una situación de higiene que no es tan buena, a veces acercarnos a hacer el fondo de ojo realmente es intenso. Uno se acerca y aguanta la respiración. Creo que eso debería entrar dentro del preparativo para hacer el fondo de ojo. Llenar los pulmones para aguantar a veces la respiración, porque a veces no vamos a encontrarnos con pacientes que sean tan pulcros. Eso en cuanto al oftalmoscopio directo, entonces esa es otra limitante. Usted tiene que tener para evaluar a su paciente un oftalmoscopio directo, ¿sí? Hay algunos que son pequeñitos, que son más o menos útiles, ¿ya? Y están los que son ya más especializados, por decirlo así, como por ejemplo un Weich-Allen, ya que es una marca muy buena, ¿no? Y por último tenemos el oftalmoscopio indirecto, que ese es binocular y no es de contacto. Ya vamos a ver más o menos cómo es el oftalmoscopio indirecto, pero ese es el que más utilizamos nosotros los oftalmólogos, más que el oftalmoscopio directo. El oftalmoscopio directo lo utilizamos para campañas, para cuando vamos a, yo qué sé, al recinto palito quebrado o una de esas cosas, y vamos a ver un montón de pacientes, entonces no podemos mover equipo. Y lo que llevamos son instrumentos portátiles, y entre ellos pues obviamente llevamos el oftalmoscopio directo portátil. Entonces aquí tenemos más o menos un modelo de oftalmoscopio que también es muy útil, ¿no? El oftalmoscopio va a constar del cabezal. En el cabezal vamos a tener una serie de lentes, tantos positivos como negativos, ya que nos va a servir para enfocar, para enfocarnos en la retina del paciente. Nosotros nos colocamos el oftalmoscopio y empezamos a mover la perillita, la ruedita, con la finalidad de tratar de enfocar el fondo de ojo del paciente y verlo mejor. Aparte de eso, también va a encontrarse aquí una serie de filtros, dependiendo si queremos nosotros visualizar mejor los vasos sanguíneos, si queremos visualizar mejor las fibras nerviosas, o si queremos a veces medir o tener una idea de la medida de alguna estructura determinada. Y aquí también está la luz, la luz del oftalmoscopio que sale por la parte anterior, donde nosotros tenemos también un diafragma que nos va a permitir tener una luz grande o una luz pequeña, dependiendo si el paciente está muy dilatado o no ha dilatado. Si el paciente no ha dilatado, pues usamos el diafragma pequeño para tratar de enfocar, y si ha dilatado, tratamos de abrir el diafragma. Y finalmente el mango, que generalmente es el que contiene la pila o batería recargable de este instrumento. Y bien, entonces nosotros vamos a hacer un fondo de ojo y esperamos ver esto, porque así yo siempre veo los fondos de ojo, y así es como yo quiero verlo cuando hago la fundoscopía. ¡No! Así no se ve. Así no es como se ve el fondo de ojo con el oftalmoscopio directo. Esto es una utopía, chicos. Les voy a mostrar qué es lo que van a ver. Así es como se ve el fondo de ojo. Como podemos ver, vemos unos vasos por ahí, por ahí yo alcanzo a ver más o menos el nervio, a ver, estoy tratando de enfocarme, o sea, se ve la retina que está en el fondo, ¿ya? Este paciente no ha dilatado mucho, y tratamos de ver, y seguimos viendo, y veo otro vaso por ahí que pasó, y me acerco, y estoy buscando dónde está el nervio, y ahí vi el nervio, ahí está el nervio, ahí está el nervio, ahí está el nervio, y tal vez con el nervio, ahí es cuando yo me puedo enfocar, ¿correcto? O sea, de esa manera yo me puedo enfocar, pero si se dieron cuenta, de que esta imagen de acá, es utópica, por decirlo así, con el oftalmoscopio directo, porque sólo alcanzamos a ver, una zona que puede ser, esta de aquí, la que estoy delimitando yo, en este momento, imagínense si en este pequeño, en esta pequeña circunferencia, caemos nosotros por acá, o sea, lo que veo es un vaso, y ni siquiera sé dónde estoy, obviamente, nosotros ya con experiencia, si caemos en un vaso, lo que hacemos es seguir su camino, hasta llegar al nervio, y de ahí movernos un poco, hacia la mácula, y ver de pronto, hacia el otro, pero eso ya es experiencia, eso no lo vamos a aprender en un día, eso se lo hace por la práctica, y ahí viene la otra parte también, cuando uno está enseñando, por ejemplo, aquí hemos podido ver esto, porque está grabado, pero normalmente, yo no sé lo que mi estudiante está viendo, yo no sé lo que está viendo, la persona a la que estoy enseñando, y no sé si lo que, esa persona que está viendo, es lo correcto o no, entonces, esa es otra limitante, del por qué, digo no, usted tiene que aprender a ver ese esto, lo que estamos viendo aquí, ese, es el fondo de ojo, que yo quiero que usted aprenda, el fondo de ojo, que usted va a ver en una retinografía, obviamente, si usted hace la especialidad, va a aprender mucho más, va a manejar mejor, el oftalmoscopio directo, y va a ver mucho mejor, cuando yo puedo quizás, ver, o tener una imagen parecida a esta, que no sea a través de una retinografía, cuando yo use el oftalmoscopio indirecto, para el oftalmoscopio indirecto, pues yo necesito este equipo, este equipo de aquí, que tiene también, su sistema de luz, tiene su sistema de lentes, uno se lo coloca como un casco, y ahí, uno ve hacia adelante, y necesitamos, estas lupas, lo que nosotros llamamos lupas, que son lentes, de poderes variables, que van desde 14 dioptrías, 20 dioptrías, el más utilizado es el de 20 dioptrías, cuando utilizamos el oftalmoscopio indirecto, o también podemos hacer oftalmoscopio indirecto, utilizando nuestra lámpara de hendidura, y para nuestra lámpara de hendidura, podemos usar un lente de 78 dioptrías, o un lente de tres espejos, como el que vemos aquí, que es similar o igual, al que utilizamos, cuando hacemos la agonioscopia, el mismo lentecito que usamos, para ver el ángulo hirido corneal, nos puede servir también, para evaluar el fondo de ojo de mi paciente, pero esto si se dan cuenta, ya estamos hablando de equipo, más complejo, yo no puedo cargar mi lámpara de hendidura, en el hombro, ni puedo cargar todo el tiempo, un oftalmoscopio indirecto, para cuando voy a la guardia, o sea, eso es imposible, entonces tengo que aprender, es a ver el fondo de ojo, a través de una retinografía, con el oftalmoscopio indirecto, ese sí me permite ver, toda esta área, una área muy amplia, e incluso me permite explorar, el ecuador, y la periferia retinal, puedo hacerme, puedo valerme incluso, de ciertos aditamentos, que me permiten, por ejemplo, identar la esclera, para poder ver, más área retinal, puedo llegar a ver hasta la par plana, que es bastante anterior, pero eso se lo hace ya, primero con mucha experiencia, y segundo, utilizando siempre, la oftalmoscopia indirecta, bien, pero que es lo que debemos hacer, por lo menos con mi oftalmoscopio, yo que puedo hacer doctor, bueno, lo primero que tiene que aprender, es a visualizar el reflejo rojo, cuando yo me acerco, con mi oftalmoscopio, inmediatamente ilumino, el ojo de mi paciente, y tengo que ver esto, este reflejo rojo, este reflejo rojo, es el reflejo rojo normal, esto es lo que yo tengo que ver, en un paciente, que tiene sus medios transparentes, ya esto, a mí me indica, dos cosas, primero, que no hay catarata, porque veo todo clarito, segundo, que no hay una hemorragia vitrea, o sea, que el vitreo, también está limpio, y ese reflejo naranja, que veo ya, es el reflejo del fondo del ojo, es el reflejo, de la retina, que está aplicada, a la coroide, pero puede ser, que la imagen que yo vea, sea como esta, ya no está tan naranja, ya no está tan rojo, se ve más bien, con una coloración, café oscura, ¿qué pasa con este paciente? ¿por qué no veo el reflejo rojo? eso me está indicando, que el paciente, tiene opacidad de medio, me está indicando, que el paciente, tiene catarata, y esta parte del examen, es fundamental chicos, porque cuando vemos, niños, cuando vamos a examinar, un niño, correcto, podemos ver, un reflejo blanco, a veces, ese reflejo blanco, es lo que nosotros, llamamos leucocoria, y cuando vemos, un reflejo blanco, en la pupila, de nuestros pacientes, automáticamente, si es un niño, tengo yo que pensar, en que ese reflejo blanco, puede ser una catarata, puede tratarse, de un retinoblastoma, o puede tratarse, también, de una persistencia, del vitrio primario, o sea, todos estos, reflejos blanquecinos, todas estas leucocorias, son patológicas, en este caso, estoy viendo yo, este tipo de, de, de reflejo, automáticamente, lo que yo pienso, es que se trata, simplemente, de, que hay catarata, hay un reflejo opaco, y aquí, en este caso, en cambio, veo un reflejo, completamente oscuro, completamente negro, cuando yo, espero tener un reflejo oscuro, un reflejo negro, cuando hay, una hemorragia, en el vitrio, una hemorragia, que está comprometiendo, todo el vitrio, en algunos casos, de desprendimiento, de retina, también, pudiera verse así, o, alguna otra situación, un desprendimiento coroidio, o sea, y ya empiezan, patologías, mucho más serias, obviamente, con mi oftalmoscopio, no voy a terminar, de ver nada, absolutamente, más que, esta sombra oscura, en el reflejo rojo, que debió haber sido, tan, completamente, limpio, entonces, vamos a asumir, que ya estoy viendo yo, el fondo de ojo, de mi paciente, y ahí tengo, lo primero, que tengo que identificar, es si el fondo del ojo, del paciente, que estoy viendo, es del ojo derecho, o del ojo izquierdo, quien me guía, en eso, quien me guía, es, el nervio óptico, hacia dónde, está el nervio óptico, que yo estoy viendo, si el nervio óptico, está ubicado, de este lado, es derecho, si está de este otro lado, es izquierdo, y el nervio óptico, me indica, que estoy viendo, la retina nasal, y obviamente, el otro lado, se da, la retina temporal, entonces, esto es lo que yo, tengo que identificar, primero, cuando veo, el fondo de ojo, de un paciente, y ahora sí, aquí tengo, mi retinografía, que le pedí a mi paciente, yo no soy oftalmólogo, yo soy, ginecólogo, pero quería verle, cómo estaba la retina, de mi paciente, porque, tal vez, yo sospecho, que me puede hacer, una preeclampsia, alguna cosa de esta, este paciente, entonces, lo primero que identifico, dijimos, es ese nervio, o este fondo de ojo, de qué lado es, de qué ojo es, y en este caso, el nervio, está del lado izquierdo, eso implica, que este ojo, es el ojo izquierdo, de mi paciente, correcto, y esta es la zona nasal, y esta es la zona temporal, qué es lo primero que veo, en mi paciente, lo primero que yo voy a visualizar, es, el nervio óptico, ahí está el nervio óptico, ahí está, la papila óptica, de mi paciente, dentro de la papila óptica, de mi paciente, puedo ver la excavación óptica, una zona más blanquita, que para los que, ya han visto oftalmología, o están viendo oftalmología conmigo, saben que nosotros, tenemos que controlar, o ponerle mucha atención, cuando tenemos un paciente, en el que sospechamos, que pueda tener glaucoma, porque, esta excavación, si es muy grande, si ocupa, más del 50%, del tamaño del nervio óptico, aunque a veces puede ser menor, también, ya significa, que hay alguna patología, probablemente relacionada, con glaucoma, qué más tengo que ver, pues tengo que ver, los vasos sanguíneos, la arcada temporal superior, donde la vena, siempre es más gruesa, que la arteria, es más, podemos incluso, nosotros visualizar, a la arteria, latiendo, característica propia, de los vasos arteriales, y vemos la arcada temporal inferior, y todo lo que queda, entre ambas arcadas, es la mácula, dentro del área macular, vamos a encontrar, una zona oscura, que es, la fobia, y dentro de esto, una zona más oscura, todavía, que es, la fobiola, eso, yo lo tengo, que saber de memoria, esa es la imagen, que yo quiero, que ustedes, salgan, después de esta charla, completamente, grabada, en piedra, dentro de su cerebro, lo que tengo, que ver yo, en un fondo, de ojo, normal, estas estructuras, son las que tengo, que visualizar, y tengo que ver, que todo es limpio, toda la coloración, de base, es uniforme, no veo nada más, que me llame la atención, no veo nada, que esté, que sea disonante, en este examen, entonces, vamos a comenzar, entonces, hablando, qué patologías, yo puedo encontrar, una de ellas, es el edema, del nervio óptico, es el papiledema, que fue, descrito, por primera vez, por Parson, en 1908, que es quien utiliza, por primera vez, este término, pero, el papiledema, ha quedado, para aquellos casos, de edema, del nervio óptico, que es producido, por aumento, de la presión intracranial, entonces, un paciente, neurológico, que tiene alguna, situación, que le causa aumento, de la presión intracraniana, va a tener, papiledema, aproximadamente, por el año, 1863, se lo llamaba, a este tipo, de edema, neuritis óptica, o sea, cualquier caso, de edema del nervio óptico, se hablaba, de neuritis óptica, no había, una, independencia, una, especificación, para cada, tipo, o cada causa, de edema, del nervio óptico, a todos, se le decía, neuritis óptica, pero en este momento, ya usamos, el término, papiledema, específicamente, para aquellos casos, en que hay, aumento, de la presión intracraniana, que esa es la, que la causa, por la cual, la papila, esté, esté, de edematizada, ¿cómo se ve, oftalmoscópicamente? Bueno, primero, es conveniente, o hay que realizar, mejor dicho, la oftalmoscopía, indirecta, hacer un análisis, biomicroscópico, del fondo, y para eso, como vamos a usar, la lampre hendidura, que es lo que más, tenemos a la mano, en el consultorio, el oftalmólogo, usamos un lente, de 90, dioptrías, o también, podemos usar, el lente de Goldman, que ya lo revisamos, el lente de tres espejos, y ponerle, el filtro azul, aquí viene el filtro azul, ¿para qué sirve, el filtro azul, de nuestro oftalmoscopio? Es para poder ver, eso es lo, para poder ver, vasos sanguíneos, si nosotros ponemos, la luz verde, que es en cambio, es la luz anerita, vamos a tener, una imagen, como esta, con el filtro azul, solo visualizamos, más claro, los vasos sanguíneos, pero con la luz anerita, podemos ver, esta imagen de aquí, que parece, que fuera una fotografía, blanco y negro, del fondo, ocular, correcto, ya hablando, propiamente, el papiledema, lo vamos a dividir, el papiledema, en cuatro etapas, en etapa temprana, desarrollada, crónica, y atrófica, y vamos a ver, cómo se visualiza, cada una de estas etapas, aquí está, otra fotografía, este es un paciente, que tiene un papiledema, en etapa temprana, todas estas fotografías, son propias, son de pacientes míos, que he tenido la suerte, de poder ir recabando, y por ejemplo, esta, este, esta fotografía, era de una paciente, de 12 años, si mal no recuerdo, ya, que se quejaba, de dolores, frecuentes, entonces, la llevaron, y encontramos, esta característica, dolores de cabeza, frecuentes, y encontramos, este nervio óptico, que es lo que veo, que el nervio óptico, no tiene esa coloración, anaranjadita, es un color más intenso, y algunas zonas, llega a ser roja, eso es hiperemia, el disco, se acuerda, que se acuerdan ustedes, que veíamos, bien redondito, el disco, aquí se ve irregular, difuso, borramiento, de la capa de frías nerviosas, peripapelares, tumefacción, del disco, primer signo de aparecer, y borramiento, de los márgenes discales, puede existir, también hemorragias, peripapilares, es decir, alrededor, pueden haber, zonas hemorrágicas, en este caso, no existen, y podemos, ya cuando lo vemos, en vivo, obviamente, podemos ver, que se ha perdido, el pulso, de los vasos, en la etapa desarrollada, miren aquí, ya hay más, tumefacción del disco, hay engrosamiento venoso, miren estas venas, como están de engrosadas, correcto, hay engrosamiento venoso, pueden haber hemorragias, del disco, ahora sí, hay pequeñas hemorragias, en el disco, que aquí las vemos, son muy pequeñas, manchas rojas, vemos también, cuando lo vemos nosotros, con el oftalmoscopio indirecto, podemos verlo, estereoscópicamente, es decir, no como en la fotografía de aquí, que veo, simplemente, el ancho y el alto, sino es que puedo ver, también profundidad, y voy a poder ver, que ese nervio, no está aquí, sino que está hinchado, está sobre elevado, o sea, este nervio, estaría sobre elevado, yo con un curso, no me acuerdo, que estaba conversando, de la importancia, de la visualización, estereoscópica, que en algún momento, vamos a conversar, sobre la visión estereoscópica, que es importante, y que la podemos hacer, mediante fotografía, entonces, vamos a observar, que este nervio, estaría sobre elevado, vemos la tortuosidad, vascular, miren, hay zonas en que se pierde el vaso, o sea, este vaso de aquí, como que aquí se interrumpe, correcto, vamos a ver también, exudados blandos, como el que vemos, en esta zona de acá, y en los casos severos, vamos a ver, pliegues retinales, como los que vemos aquí, miren, estas arruguitas, que tiene, si ven, pliegues retinales, circunferenciales, que son como, que no son conocidas, como líneas de Patton, también podemos ver, pliegues coroidos, y exudados duros, o estrella macular, que en este caso, no se ve, en otros casos, también podemos ver, hemorragias y subhialoideas, o neovascularización, subretinales, en la etapa crónica, ya vemos que hay, hemorragias y exudados abundantes, aunque han disminuido, va a disminuir un poco, la tumefacción, y la hiperemia inicial, ya se va a empezar, a tornar grisácea, o sea, este, estaba en la etapa anterior, y así es como vaya, va a ir quedando, posteriormente, ya empiezan a aparecer, zonas grisáceas, estas dos fotografías, esta fotografía, en realidad, corresponde, a la etapa desarrollada, o sea, que sería, posterior a esta, ya, pero desarrollada mismo, donde vemos, ya las manchas, mucho más grandes, si ven, sin embargo, aquí, no se ven los pliegues, retinales, que vimos anteriormente, pero aquí las he expuesto, por qué, aunque son del mismo paciente, pero no del mismo ojo, necesariamente, ya, pero por qué he puesto aquí, esta imagen, porque justamente, se puede comparar, claramente, las dos etapas, en esta etapa, miren, aquí hay más hemorragia, en la de acá, no, en esta etapa, está mucha hiperemia, aquí ha disminuido, vemos ya zonas grisáceas, correcto, e inclusive, podemos ver, zonas de atrofia, de la capa de fibra, cómo se ve la zona de atrofia, de la capa de fibra, se ven zonas, blanquecinas, aquí, en estas de aquí, ya, que aquí no se ven, porque tienen la coloración, retinal, aún normal, y esta ya, es la etapa atrófica, esta es ya, la etapa final, de nuestro paciente, que tuvo, un papiledema, el nervio, el disco, aparece blanco, amarillo, ya, de la parte amarillenta, naranjadita, que tenía, ya no se ve, este es un, es un, disco blanquecino, completamente, correcto, en casos severos, podemos ver, plies corollos, de los que ya vimos, podemos ver, chunz optociliar, que es el, el signo de Hoyde Spencer, que es un mecanismo de defensa, que tiene, la vasculatura, pero aquí, ya no vemos nada de eso, miren, y comparen, por favor, estos vasos sanguíneos, estas arterias, adelgazadas, aquí, miren, aquí están súper delgadas, acá se engrosa un poquito, pero está, súper delgada, en el nacimiento, aquí hay un vaso, que se lo ve vacío, está blanco, correcto, este ya es un caso, de atrofia, del nervio óptico, ok, chicos, me gustaría interactuar, un poquito, no sé si tienen, alguna pregunta, algún comentario, no sé si podemos, Luis, hacerlo, o seguimos de largo, disculpe doctor, estaba preguntando, si podemos interactuar, un poquito, si alguien tiene, alguna pregunta, algún comentario, de lo que hemos visto, hasta ahora, claro, eh, alguien tiene, pueden, ya les dejo que, o seguimos nomás, listo, ya pueden, ya pueden preguntar chicos, adelante, chuta, me siento como en clase, nadie pregunta nada, bueno, voy a seguir entonces, aquí tenemos, si, un cuadro de neurorretinitis, ustedes recuerdan, que hablamos, que puede haber, inflamación del nervio, y una estrella macular, este es el caso, aunque, no es una estrella, como la que, a veces veo en los libros, pero esta es la estrella macular, y cuando encuentro, edema del nervio óptico, miren, aquí se ve súper borroso, el nervio óptico, y edema macular, eso lo llamamos, neurorretinitis, son procesos, inflamatorios, infecciosos, generalmente, ya que comprometen, el área retinal, y el nervio óptico, aparte, que vemos, muchos exudados, dispersos, esta estrella macular, está formada, por exudados duros, ya, esto es lo que, nosotros llamamos, neurorretinitis, edema de nervio óptico, más estrella macular, conclusión, neurorretinitis, una de las patologías, que ustedes, si van a ver, también, muy frecuentemente, son los signos, de la retinopatía, hipertensiva, y qué es lo que yo voy a ver, en un paciente, con retinopatía hipertensiva, lo primero, que vamos a ver, ya en casos, muy avanzados, de retinopatía hipertensiva, son hemorragias retinales, y en general, cómo se ven, las hemorragias retinales, se ven, con este aspecto, como manchas rojizas, que pueden tener, tamaños variables, en este caso, las hemorragias, tienen una distribución, casi radial, al nervio óptico, como las visualizamos acá, están señaladas, con la flechita, y acá también, tenemos otro tipo, de hemorragia retinal, ¿por qué se dan? se producen, por cambios, en las paredes vasculares, debido, a la variación, de la presión intraluminal, que sufren, estos pacientes, que tienen, hipertensión arterial, cuando tienen, el aspecto, como los que vemos aquí, se llaman, hemorragias en astillas, o en llamas, y generalmente, van a ubicarse, entre la, entre la tapa, nerviosa de engelio, entre las fibras, de la capa nerviosa de engelio, ya, y por esa razón, toman este aspecto radiado, porque es la disposición, en que se encuentran, estas fibras, en la retina, también, podemos ver, en algunas ocasiones, hemorragias, de tipo puntiforme, aquí vemos una, la flecha, no sé qué está señalando, pero la hemorragia puntiforme, está aquí, acá vemos otra, acá vemos otra, ojo, que esta imagen, de hemorragia puntiforme, también pudiese confundirse, con la presencia, de los microaneurismas, que se ven, en los pacientes, con retinopatía diabética, las hemorragias puntiformes, son pequeños sangrados, ya que, se producen, o se presentan, a nivel de las capas nucleares, internas y externas, y de la capa, flexiforme, externa, de la retina, por último, tenemos las hemorragias, en mancha, que esas sí, ya son mucho más grandes, que las hemorragias, en astilla, que vimos al inicio, no, son sangrados, que generalmente, están situados, en la misma localización, de las hemorragias, puntiformes, pero aquí vemos, incluso, hemorragia en llamas, pero aquí, esta de aquí, no es una hemorragia en llamas, esta de aquí, no es una hemorragia en llamas, esta hemorragia, está por delante, de la retina, está fácilmente, puede ser una hemorragia, sub dialoidea, porque, porque me está tapando, completamente, la retina, subyacente, porque me está tapando, completamente, los vasos sanguíneos, y por la intensidad, y coloración, que tiene la sangre, en esta zona, que es distinta, a la que nosotros vemos, en las hemorragias retinales, aquí tenemos, como se ve, esta ya es una hemorragia, sub dialoidea, mucho más clara, es como un bolsillo, una bolsita, que se formó aquí, y ahí se acumuló la sangre, y me tapa, todos los vasos sanguíneos, correcto, es una membrana, que estaría localizada, entre la membrana, limitante interna, ya, y la membrana, yaloidea, es decir, ocupando el espacio, sub yaloidea, correcto, esa imagen, es más que, característica, de una, hemorragia, sub yaloidea, a veces, no son tan grandes, como la que vemos aquí, pueden llegar a estar, en esta zona nada más, y por el aspecto, que tienen, que tendría, si fuera hasta aquí, que tienen como forma de, de barco, se la llama, hemorragia en barco, o en quilla, no, y aquí tenemos ya, una hemorragia mayor, que miren, que ya no tiene esa forma, de bolsillito, que habíamos visto inicialmente, o típicamente, este, en la hemorragia sub yaloidea, esta ya parece que es como, no sé como, con qué término definirla, es como que, una estructura plegada, amplia, irregular, correcto, y si nosotros, le ponemos atención aquí, parece que hubiera una membrana, que está cubriendo, todo el nervio óptico, perdón, todo el, el fondo retinal, y aquí está como, la aberturita, de esta membrana, que lo está cubriendo, si, esto es una hemorragia, vitria, si, aquí, esta hemorragia, ya está ocupando el vitrio, por eso la irregularidad, porque ya no tiene el límite, que tenía, en la sub yaloidea, o sea, en la sub yaloidea, veíamos que había un límite, que le daba, y le permitía tener, esta forma característica, como de bolsillo, otros signos, que también vamos a ver, en la retinopatía hipertensiva, son las alteraciones, del reflejo vascular, perdón, estos son cambios dados, específicamente, en las paredes vasculares, productos de los cambios, de hipertensión, por ejemplo, en, en esta imagen de aquí, en la flecha, estamos viendo, la coloración especial, que tiene este vaso sanguíneo, en relación con el resto, tiene una coloración, media cobrisa, si, y si nosotros, le ponemos atención, a esta misma imagen, vemos que aquí, por ejemplo, ven la vena, verdad, pero aquí, la vena se adelgaza, si, la vena, como que, es apretada, en esta zona, y acá, en esta zona, incluso, se la ve hasta más gruesa, por qué razón, porque esta, que es la arteria, está comprimiendo la vena, esto es una de las alteraciones, que se conocen como, cruces arteriovenosos, miren, hay que ponerle, mucha atención a esto, esta zona está adelgazada, porque, la arteria, la está comprimiendo, recuerden que los vasos sanguíneos, la arteria y la vena aquí, comparten la misma adventicia, y al compartir la misma adventicia, si la una crece, la otra tiene que colapsarse, y en este caso, el aumento de la presión en la arteria, porque hay hipertensión arterial, ocasiona, que la vena, se colapse, para poder mantenerse, dentro de la adventicia, y este aspecto típico, es lo que, es lo que se llama, o se conoce como, aspecto en hilo de cobre, que miren, que no es completo, aquí, tiene una coloración roja todavía, pero ya en esta zona, está adquiriendo ese aspecto, ya, entonces, hay un brillo arteriolar, color café rojizo, que va a disminuir, la visibilidad, de las columnas de sangre, que pasa por este vaso, aquí tenemos, otro caso, veamos aquí, y analicemos, miren este vaso de aquí, con ese color, cobrizo, que vimos anteriormente, pero veamos, que acá, este color cobrizo, se transforma, prácticamente, en blanco, es decir, este hilo de cobre, se va a terminar, convirtiendo, en un hilo de plata, ya, porque aquí, ya la pared vascular, perdió completamente, su transparencia, adquiriendo, este color blanquecino, y que más veo aquí, volvemos a ver, otra alteración, del cruce, arteriovenoso, miren, cómo se adelgaza, esta, esta vena, y da el aspecto, de una salchicha, si, aquí está, aquí comienza una salchicha, acá comienza otra, y esta es la parte, que, en que se une, perdón, un ratito, el personal, de atención al cliente, aquí, me ha traído un vasito de agua, porque ya se me está pegando la lengua, entonces, en esta fotografía, estamos viendo, ya varios cambios propios, de la retinopatía, hipertensiva, vemos el hilo de cobre, el hilo de plata, las alteraciones, del cruce arteriovenoso, e incluso, vemos la dilatación, que tienen, las venas, en estas zonas de aquí, ok, usamos el mismo gráfico, si, una pregunta, este, supongo que, anterior, en la hemorragia, que ocasiona, vamos a tener miedo de sopsia, verdad, en la hemorragia, vitria, si, por supuesto, ya, y el tratamiento de aquello, esperamos a que se reabsorba, o algún tratamiento específico, dependiendo del caso, de la magnitud, de la hemorragia, si, podemos esperar, que se absorba, si, si, vemos que es una hemorragia, muy grande, y que ya tiene un tiempo, y definitivamente, no se va a absorber, absorber, perdón, pues, ese paciente, va a terminar, en una, vitrectomía, también hay que ver, en qué condiciones, está la retina, o sea, cuál fue la causa, de la hemorragia vitria, del paciente, no, para decidir, pero el tratamiento, ante una hemorragia vitria, tan grande, que no, disminuye, que tiene tiempo, y si es un paciente diabético, ese paciente, va a terminar, en una vitrectomía, una pan retiniana, está contraindicada, en ese caso, doctor, me hablas, de una fotocoagulación, sí, o sea, si tengo una hemorragia, José, porque, pero José, Gregorio, si tengo una, una hemorragia vitria, no voy a poder ver, el fondo, José, en este caso, lo último, que pensaría, es en una pan fotocoagulación, porque no veo, la retina, recuerda, que la cavidad vitria, está llena, está llena, de sangre, no me permite ver nada, yo por ejemplo, en un paciente, con una hemorragia vitria, grande, voy a ver primero, el reflejo rojo, no va a existir, voy a tener un reflejo negro, correcto, y entonces, no puedo ver nada, en ese paciente, yo lo que puedo es, entrar a hacer, una vitrectomía, se puede hacer una vitrectomía, y lo que sí se puede hacer, José, es mientras, después que terminas de hacer la vitrectomía, y ves, la retina, y ves que hay muchas zonas de isquemia, en ese momento, hacer fotocoagulación, lo que se llama, una endofotocoagulación, o sea, con el láser, aplicarlo directamente, sobre la retina, desde dentro, y ahí sí puedo hacer, una pan foto, correcto, pero, o sea, hacer una pan foto, con una hemorragia, pues no, no se puede, ok, siga, doctor, una pregunta, sí, una pregunta, ¿cómo está? Buenas noches, Raíz, sí, hola, en estos casos, de que habla, de que puede haber hemorragia vitria, el paciente presentará también, muchos, muchas moscas volantes, en el transcurso de la clínica, del paciente, correcto, o sea, como lo decía, José, José Andrade, sí, uno de los signos, de la hemorragia vitria, es la mosca volante, excepto que la hemorragia vitria, sea muy, muy, este, profusa, muy manifiesta, de entrada, que ya no te va a ver, mosca volante, te va a ver una mancha negra, pero cuando son hemorragias, pequeñas vitrias, lo que vamos, el paciente va a referir, son justamente, las miodesopsias, o moscas volantes, ok, muy bien, alguien más, y puede, y puede, puede desarrollarse, a una hemorragia vitria densa, claro, sí, puede comenzar, con un sangrado pequeño, que va, magnificándose, eso sí puede pasar, entonces, puede ser que nosotros veamos, un paciente, que tiene una pequeña hemorragia, hoy día, y mañana ya tiene una hemorragia, que le cubre completamente, o que está tapando completamente, toda la cavidad vitria, ocupando toda la cavidad vitria, ok, gracias doctor, bien, aquí ya viene, encontrar justamente, el signo de GUM, este, esta deformación, del calibre, de la vénula, a nivel del cruce arteriovenoso, es lo que se conoce, como signo de GUM, pero esto hablando de, hipertensión arterial, entonces aquí tenemos signo de GUM, que es una alteración, de los cruces arteriovenosos, ya vamos poniéndole nombre, a las cosas, ya habíamos visto, el por qué se producían, estas alteraciones, así que vamos a seguir, y aquí por ejemplo, tenemos otro signo importante, ya que es el signo de SALUS, el signo de SALUS, es la aparente desviación, del trayecto venoso, a nivel del cruce, y tiene diferentes grados, aquí por ejemplo vemos, la vena, que en vez de seguir por acá, vemos que hace aquí un quiebre, esto es el signo de SALUS, acá vemos otro caso, la vena, y miren el quiebre que hace, o sea en vez de seguir largo por aquí, vemos que quiebra aquí, y se va para acá, y acá tenemos otro caso más, miren, y se parte aquí, correcto, entonces el signo de SALUS, es la aparente desviación, o mejor dicho, la desviación, que se puede visualizar, de la vena, debido a, la constricción, producido por el aumento, de la presión de la arteria, ya que al compartir, la misma adventicia, no tiene otra cosa más, que adoptar esta forma, y bueno aquí tenemos un, esquemita, donde podemos ver, las diferentes alteraciones, en los diferentes momentos, una retina normal, acá tenemos el grado 1, que empieza a haber variaciones, en el brillo de los vasos, aquí ya empezamos a ver, alteraciones como el signo, el signo de GUM, alteraciones arteriovenosas, aquí ya empezamos a ver, el signo de los hilos de cobre, y acá ya los hilos de plata, con un marco, perdón, un signo de GUM, mucho más, notorio, acá, vemos más bien, un signo de Salus, entonces, estos son, los cuatro grados, en que generalmente, nosotros evaluamos, o dividimos, los estadios de la retinopatía hipertensiva, Doctor, dime, con el tratamiento, se puede reducir grados, o algo así, o sea con el tratamiento, de la hipertensión como tal, o es irreversible el daño, tienden a mejorar un poco, si tienden a mejorar un poco, cuando, las alteraciones no son, están en el grado 2, más o menos, pero ya del grado 3, al grado 4, si son bien difíciles que involucionen, ¿alguien más? Muy bien, entonces, ahora vamos a hablar de otras de las patologías, en las que sí es importante, conocer las alteraciones, oftalmoscópicas, la retinopatía diabética, así vemos nosotros, un fondo de ojo diabético, y ustedes también lo van a poder ver, si ustedes piden, una retinografía, ordenan un examen retinográfico, y vamos a ver, todas estas alteraciones, propias de la diabetes, ¿cómo se hace esto? o sea, para esto, hay establecidos, ciertos campos estándares, de fotografía, o sea, el protocolo dice, que tenemos que tomar un total, de 7 fotografías, una teniendo como centro, el nervio óptico, otra, que abarque, tanto el nervio óptico, como la mácula, o sea, podríamos decir más o menos, que esté a nivel del fascículo papilomacular, y otro que abarque la mácula, y parte temporal, de la retina, de ahí, fotografías que sigan, que sigan por fuera, de la arcada temporal superior, tanto central, como nasal, y de la arcada temporal inferior, de la misma forma, esas son las fotografías estándares, que uno generalmente hace, cuando investiga a un paciente, con retinopatía, o que tienen problemas de diabetes, ¿qué cambios yo voy a ver, en mi paciente, con retinopatía diabética? Bueno, hay varias clasificaciones, una de las clasificaciones, que antes se usaba, que es muy simpática, y yo también la utilizo, porque me permite, un mayor rango, de estadios, es clasificarla, entre no proliferativa, y proliferativa, y dentro de la no proliferativa, hablar de mínima, leve, moderada, severa, y muy severa, ahora más se habla, de no proliferativa, pre proliferativa, y proliferativa, que es mucho más, simple, más rápida, más fácil, pero yo, con fines didácticos, prefiero utilizar esta, en la no proliferativa, uno casi no ve nada, puede ver por aquí, alguna manchita roja, que se corresponda, con un micro aneurisma, pero nada más, que es la no proliferativa mínima, pero en la proliferativa, ya en casos moderados, o de alto riesgo, como el que vemos aquí, ya empezamos a ver esto, proliferación fibrovascular, que se originó, a partir de neovasos, de ahí, su nombre de proliferativa, entonces, cuáles son los primeros cambios, que vemos en la no proliferativa, leve, vamos a ver, lo primero que vemos, son los micro aneurismas, que se ven como pequeños puntitos, correcto, en este caso, estos pequeños puntitos, porque sé que el paciente es diabético, se deben corresponder, a micro aneurismas, pero cuando yo veo, manchas más grandes, como esta de acá, por ejemplo, esta de acá, esas ya son hemorragias, entonces, veo también presencia, de esto de aquí, que son exudados duros, entonces, tengo, micro aneurismas, hemorragias interretinales, en menos de cuatro cuadrantes, y exudados duros, que me daban, esta clasificación, si nosotros, le ponemos atención, más a esta fotografía, podemos contar aquí, los pequeños micro aneurismas, como se ven, que pueden estar, en forma aislada, o en grupos, y estos se pueden, pueden, ubicarse, dentro de la retina, en las capas superficiales, o profundas, para que un micro aneurisma, pueda ser visible, oftalmoscópicamente, tiene que ser, mayor de 30 micras, pero, menor de 125, por ejemplo, este, que ya lo veo, tiene que tener, un poquito más, de 30 micras, si, pero este de acá, es como seis veces, más grande que este, o sea, que tiene que medir, más de 125, entonces, esto yo no pienso, que es un micro aneurisma, sino que esto, es una hemorragia, correcto, cuando ya es mayor, de 125 micras, lo más seguro, es que no sea, un micro aneurisma, sino que sea, una hemorragia, y aquí tenemos, las hemorragias, intrarretinales, que generalmente, se producen, por rupturas, de micro aneurisma, ya sea, o también de capilares, o de vénulas, y aquí vemos, las pequeñas hemorragias, pueden aparecer, como ya hemos visto, en forma de mancha, o en forma puntiforme, correcto, cuando son, en patrón de manchas, generalmente, como al igual, que en la retinopatía, hipertensiva, son generalmente, más superficiales, ok, eso es un indicio importante, así también hablamos, de los exudados duros, que se ubican, en el polo posterior, pueden estar, individuales aquí, o pueden estar agrupados, esta parte aquí, de agrupamiento, se llama silicinada, pueden tener, un color pálido, blanco amarillento, y se van a ubicar, dentro de las capas, plexiforme externa, y no son otra cosa, que acúmulo, de lipoproteína, en estas capas, esos son los exudados duros, aquí tenemos también, otra característica, que los exudados duros, que tienen predilección, por ubicarse, en la zona macular, generalmente, se asocian, cuando yo veo, exudados duros, en una, en una imagen, en un fondo de ojo, en la parte macular, automáticamente, pienso, de que hay edema, de mácula, cuando usted, vea exudados duros, en la zona macular, usted automáticamente, piense, que eso es edema, de mácula, y eso se llama, edema macular, clínicamente significativo, si, es un edema macular, clínicamente significativo, porque usted, con la observación, lo ha determinado, cuando no hay, y se ve, edema de mácula, a través de un examen, como la angiografía, pues entonces, decimos, que es un edema macular, angiográfico, generalmente, estos exudados duros, pueden reabsorbarse, espontáneamente, ya que son, pagocitados, por los macrófagos, o transformarse, en placas duras, cuando se cronifica, miren aquí, esta hemorragia, inmensa, que hay, que hay varias manchas, hemorragias, hemorragicas grandes, subretinianas, ok, cuando ya nosotros, vemos, las mismas características, que acabamos de describir, de la retinopatía diabética, no proliferativa leve, pero aparte de eso, empezamos a visualizar, estos exudados blanquecinos, como los que vemos, en esta zona, si, la presencia, de esos exudados blanquecinos, que son exudados algodonosos, que nos están hablando, ya de zonas de infarto, cuando vemos, alteraciones venosas, como esta, miren la irregularidad, de este vaso, de estas venas, esas irregularidades venosas, ya, y alteración, de la zona fobial vascular, o sea, de esta parte central, de la fobia, que generalmente, ovaladita, pero bien, bien definida, pero aquí, la vemos irregular, miren, que parece como una estrella, casi, casi, correcto, cuando vemos, esa irregularidad, significa, que el paciente, ya ha pasado, de su etapa leve, a su etapa moderada, no, y aquí, por ejemplo, vemos más exudados algodonosos, miren, esto se ve más claramente, exudados blancos algodonosos, que son pequeños infartos, de la capa de fibras nerviosas, ya, que se da generalmente, por oclusión, o disminución, del flujo arteriolar, que puede ser, permanente, o transitorio, asimismo, ya, vamos a ver, las anormalidades, microvasculares, lo que se conocen como IRMA, en esta zona, que aquí nosotros lo vemos inmenso, pero recuerden, que estas son imágenes, magnificadas, en el lecho capilar, se ven imágenes dilatadas, de aspectos telangitásicos, que se encuentran entre las arteriolas, y las vénulas, como las vemos, en estas zonas de aquí, en el caso ya de la no proliferativa severa, vamos a ver, todo lo que hemos visto antes, si, pero aparte de eso, vamos a ver, que las hemorragias, y microaneurismas, van a estar, en los cuatro cuadrantes, se pueden ver cambios, conocidos como vidinvenosos, por lo menos, en dos cuadrantes, los CIRMA que ya vimos, van a estar, por lo menos, presentes, en forma severa, en un cuadrante, y de ahí, ya pasamos, a la proliferativa, moderada, donde vamos a ver, ya vasos sanguíneos, neovascularización, del disco óptico, como apreciamos aquí, todo esto, es tejido proliferativo, miren, esta, esta desorganización, esta malla desorganizada, de vasos, esos son, los neovasos, esa es la neovascularización, correcto, aquí tenemos, una neovascularización, del disco, es esta imagen, que yo la magnifique, para que se pueda ver, más claramente, todos esos neovasos, pequeños, que en este caso, están comprometiendo, por lo menos, un tercio, del disco óptico, y aquí tenemos, más neovascularización, miren el aspecto, que a veces tienen, en forma de rueda, de bicicleta, o de carreta, no, se ven como, radios, rayos, que salen, del, del centro, de este vaso principal, no, son, estas son las, neovascularizaciones, retinales, retinales, y también, ya después, aparte de estos cambios, vamos a ver, hemorragias, pre-retinales, o vitrias, en este caso, por este aspecto, que tiene, miren, es una hemorragia, subialoidea, bien delimitadita, y aquí, ya vemos, una hemorragia, vitria, miren, esto es hemorragia, vitria, regular, disiforme, mientras que, la de aquí atrás, es una hemorragia, subialoidea, o sea, es una combinación, de ambas, y vean aquí, aquí, puse, esta zona de aquí, que se ve toda, como que pequeños vasos, y demás, vean el nervio, pero cuando hacemos, una angiografía, vemos que esta zona de acá, y esta zona de acá, son zonas de neovascularización, por eso se ven, hiperfluorescentes, en la angiografía, vemos que esta zona de acá, son neovasos, por eso se ve hiperfluorescentes, en esta angiografía, y aquí ya tenemos, una paciente, que llega con una, retinopatía diabética, proliferativa avanzada, vemos abundante, tejido proliferativo, fibrovascular, miren el nervio, apenas se lo alcanza, alcanza a distinguir aquí, pero vean esta malla, de fibras, que parecen como telaraña, que van de un lado, a otro, esta proliferación, fibrovascular, puede traccionar, la retina, y ocasionar, un desprendimiento, de retina, puede haber hemorragia, vitre oculta, en el fondo, ya todo eso, ya son estados, avanzados, desde los pacientes, y lamentablemente, chicos, muchos de los pacientes, que nos llegan, a oftalmología, justamente, ya llegan, en estos estados, avanzados, estados en que, ya hay daño, retinal importante, estados en que, hay mucha, nueva, vascularización, estados en los que, ya se requiere tratamiento, que primero, es más complicado, y más costoso, para nuestro medio, ya, y es poco o nada, lo que, se puede a veces, obtener, en el resultado, de los tratamientos, pero es por, lo avanzado, que se encuentra, cada caso, aquí vemos, la proliferación, fibrovascular, eso es un penacho, de neovasos, que salen, desde el nervio óptico, y que se acompañan, justamente, de hemorragias, en llamas, vemos aquí, miren, aquí hay un vaso fantasma, un vaso blanquecino, que no se llena, ven, o sea, todo eso, podemos visualizar, nosotros, en el fondo de ojo, de un paciente, con retinopatía diabética, proliferativa severa, hasta aquí chicos, alguna pregunta, ¿no? No. Buenas noches doctor, Hola. Sí, oiga, si acaso, sí, Karen, sí, yo tengo una pregunta, ¿hay algún tiempo, en el que nosotros, podemos decir, que el paciente, ha desarrollado, retinopatía diabética, o sea, todos estos cambios, proliferativos, o sea, que me digan. En teoría, en teoría, un paciente, empieza a presentar, cambios de retinopatía diabética, después de los 5 a 10 años, más o menos, en ese lapso, pero esto depende, es si el paciente, se ha cuidado o no, porque hay pacientes, que pueden tener, 20, 30 años, de diabetes, y no presentar, cambios importantes, de retinopatía diabética, ¿por qué? Porque se primero, se diagnosticaron a tiempo, la diabetes, y segundo, porque se cuidaron, lamentablemente, en nuestro medio, cuando nosotros, diagnosticamos diabetes, ¿no? Ya se lo hace, cuando el paciente, ya tiene una sintomatología, muy florida, y el asunto, está muy avanzado, entonces, en ese momento, recién, se diagnostica la diabetes, y el paciente, va y dice, doctor, mi médico, me mandó, este, a que me haga un fondo de ojo, porque me diagnosticó diabetes, y qué tiempo tiene usted con diabetes, no, tengo 6 meses, entonces, dice, bueno, en 6 meses, no tiene que tener gran cosa, pero te encuentras con, imágenes como las que estamos mostrando ahí, pero, ¿qué es lo que nos indica esto? Que este paciente, no tiene 6 meses, de diabetes, este paciente, ya tiene, años, con diabetes, años, con diabetes, y no controlada, por eso, en la primera imagen, que puse, cuando comencé esta charla, yo les dije, que inclusive, un fondo de ojo, podía servir, para determinar, si el paciente, tiene alguna enfermedad sistémica, porque si mi paciente, que vino por cualquier otra cosa, yo le veo, como les dice el comentario, pequeñas alteraciones, en mi clandestinismo, yo digo, oiga, usted no es diabética, no, doctor, pues sabe que, haga ese examen, porque le estoy viendo cambios diabéticos, correcto, claro, listo, gracias, nada, alguien más, disculpe doctor, eso de la hemorragia en llama, es característico, de la retinopatía hipertensiva, o de presentar, signo, o sea, se pueden presentar, en otras patologías, incluso en retinopatía diabética, se pueden ver hemorragia en llama, pero, como diferencio, hipertensiva, de, diabética, eso es lo que yo, esa es la pregunta que haría, doctor, como yo distinguiría, si esa hemorragia en llama, que tiene mi paciente, es por retinopatía diabética, o por retinopatía hipertensiva, simple, para que un paciente, diabético, llegue a tener hemorragia en llama, o tiene que tener hemorragia, en general, tiene que haber tenido, microneurismo, tiene que haber roto, los microneurismos, cuando hay, para que hayan hemorragias, o sea, y, la hemorragia en llama, en un paciente hipertenso, veo la hemorragia, pero todo el resto, todo el resto de la retina, está limpio, si nosotros retrocedemos, todas nuestras imágenes, vemos que siempre, hay, más, que una simple hemorragia, o sea, puedo decir, no veo, un fondo de ojo limpio, o sea, puedo tener hemorragia, en llama, como aquí, por ejemplo, ya, pero, este, hay otros cambios, que me indican, que es por diabetes, cambio, si fuera hipertensivo, solo veo la hemorragia, solo veo las hemorragias, ¿correcto? ¿Sí? Sí, listo doctor, gracias. Bien, ¿alguien más? Buenas noches doctor. Hola, ¿qué tan común es, que se presente, esa hemorragia subyaloide, con la hemorragia vítrea? O sea, no es raro, no es una situación rara, porque generalmente, una hemorragia, este, antes de ser vítrea, tiene que ser subyaloide, porque acuérdese, que la retina está aquí, la membrana limitante interna está aquí, ahí viene la hialoide, y después viene el vítreo, entonces, ¿dónde está la neovascularización? Está en la retina, entonces, cuando sangra, cuando sangra, el vaso de la retina, esa sangre primero va a pasar al espacio subyaloide, y ahí tiene que pasar al vítreo, ¿correcto? No la detectamos, cuando es, está comenzando en la hialoide, sino es que ya, la vemos ya cuando es vítrea, ¿por qué? Porque el paciente, acude, es cuando la visión le baja completamente, producto de la hemorragia vítrea, ¿alguien más? Nadie, bien, seguimos entonces, entonces aquí he hecho una pequeña miscelánea, incluso, esto forma parte de un, de una colección, que yo tengo de, de fotografías, de otras alteraciones, como las que ya, en esta semana vimos en, en clases con mi grupo de, de oftalmología, ya por ejemplo, vemos estas imágenes de aquí, ya que corresponden justamente, a un paciente con enfermedades Targar, y con fondo flavimaculatus, ¿no? Ya ustedes sabrán que la enfermedad de Targar, es una degeneración macular progresiva, que generalmente comienza, se ven pacientes jóvenes, inicia en la adolescencia, ¿ya? Y el primer síntoma que van a presentar estos pacientes, es disminución de la visión central, o sea, disminución de la visión, que le permiten a ellos, a ellos reconocer objetos, hacer actividades como la lectura, por ejemplo, ¿no? Generalmente es autosómica recesiva, ¿ya? Y pueden, eh, acompañarse, de otras alteraciones, periféricas, como es el caso, del fondus flavimaculatus, que aquí se caracteriza, por ver este, esta serie de puntitos, eh, blanco, blanco amarillentos, amarillentos, más que nada, ¿ya? Que ocupan, generalmente, el área de las arcadas, temporales, superior e inferior, ¿sí? Otras, eh, lesiones amarillentas, que pueden estar ocupando, estas áreas, son las grusas cuticulares, como vemos aquí, ¿sí? ¿Qué nos indican, estas grusas cuticulares? Nos indica, que hay un engrosamiento, de la membrana basal, de las células, del epitelio pigmentario, de la retina, eh, no necesariamente, asociado a la edad, si no son trastornos hereditarios, y estos, no afectan la visión, ¿ya? Pero, pero sí, pueden predisponer, a la formación, de drusas blandas y duras, ya que podrían, incluso, asentarse en la zona macular, y terminar en algún momento, también, en un proceso de degeneración macular. Miren, aquí, se ve claramente, este, luces cuticulares, en este paciente, en ambos ojos, ¿no? Son imágenes que usted, tiene que grabarse, o sea, miren ese punteado así, todo irregular, de pequeños puntitos, con algunos que coalescen, otros no, ¿ya? Eso es característico, de las grusas cuticulares. Aquí, por ejemplo, esta es una enfermedad, bastante rara, creo que tuvimos suerte, de verla, es una epitelopatía, pigmentaria, placoida multifocal, posterior aguda, ya que es una enfermedad, muy rara, decía, es idiopática, es una enfermedad, del epitelio pigmentario, como tal, y se ve, especialmente, en pacientes jóvenes, ¿ya? Estos pacientes, van a referir, una pérdida, rápida, de la visión, central, y bilateral, ¿ya? Aunque, el daño puede ser asimétrico, si ustedes analizan, la imagen, del ojo izquierdo, del paciente, con la imagen, del ojo derecho, del paciente, vamos a ver, que aquí se ven, como cambios, más profundos, aquí se ven, aunque no se vean, aquí, tridimensionalmente, pero estas son, como elevaciones, son como desprendimientos, cerosos, del epitelio pigmentario, de la retina, que acá no se ven, tan manifiestos, como se los ve, en el otro ojo, y aquí tenemos, justamente, la imagen, que nosotros, podríamos tener, en un paciente, con desprendimiento, de retina, en este caso, el desprendimiento, de retina, generalmente, siempre tiende, a ser superior, como vemos aquí, aquí vemos, la retina, arrugada, plegada, en ciertas zonas, aunque la mácula, está bien planchadita, significa, que la mácula, está bien pegada, y eso es bueno, o sea, este paciente, hay que operarlo rápido, para evitar, que la mácula, se afecte, ya que si se afecta, va a afectar, la visión central, pero aquí vemos, la retina, como es, la retina blanca, como está desprendida, que parece, que fuera, una de esas lonas, que hacen, se ponen como techados, aquí se ve claramente, un paciente, con desprendimiento, de retina, y saben que el concepto, de desprendimiento de retina, es que la separación, de la retina, neurosensorial, del epitelio pigmentario, retinal, que puede darse, por acumulación, de líquido, entre ambas estructuras, o también puede darse, por procesos traccionarios, y miren esta foto, esto también es raro, ya hemos visto nosotros, generalmente, el nervio óptico, bien redondito, pero si nosotros, le ponemos atención a esto, esto parece un canguil, esto es característico, de algo que se llaman, drusas del nervio óptico, ya que son, concreciones, a celulares, en algunos casos, tienen, presentan calcificaciones, dispersas, por acumulación, de tritus, axoplásmico, ya que se dan, en casos de, de generación, de fibras nerviosas, muchas veces, no se los veo, estalmoscópicamente, este es un caso, muy, muy especial, ya en que puede verse esto, y esto tiene una característica importante, si nosotros, le colocamos los filtros, a este paciente, le colocamos los filtros, con que se hacen angiografías, esa imagen que vemos ahí, va a florecer, se va a poner como que sea, fluorescente, sin necesidad, de inyectar, fluorescina, porque los drusen, o drusas, tienen la capacidad, de ser, autofluorescentes, no, estas, estos drusen, o drusas, pueden ser bilaterales, y asimétricas, y generalmente, tienen un patrón, de herencia, dominante, esta es una foto linda, es un paciente, no sé, ya que edad tendrá el paciente, cuando lo vi, tendría 18 años, este es un caso, de, rarísimo, de, un tipo de facomatosis, que se llama, síndrome de Weaver Mason, ya, aquí, vamos a encontrar, una malformación arteriovenosa retinal, de tipo racemoso, y estas lesiones, también, generalmente, las presentan a nivel, del tronco encefálico, del cerebro medio, ya, estas lesiones, generalmente, son unilaterales, este paciente, tenía esto en un solo ojo, pero también puede, puede comprometer, los fasos, este, orbitarios, aquí, esto, yo hice una composición, le tomé fotografías, de todo lo que podía tomar, y después me puse, en un programa fotográfico, y me puse a unirlo, como rompecabezas, para poder hacer, esta imagen, que ustedes ven ahí, ya, que es un patrón, que es el patrón, típico, de, el síndrome, de Weaver Mason, y bueno, ya para, incluir, vemos que también, cuando hacemos el fondo de ojo, no podemos encontrarnos, con casos, como la síntesis centellante, que no me permite, ver bien a mí, el fondo ocular, miren, se ve, una zona blanquecina, media, medio opaca, que si nosotros la vemos en vivo, vamos a ver esto, miren, cómo se mueve, si, eso que usted ve, que se mueve ahí, esa es la síntesis centellante, ya que puede verse a, pueden ser secundarias, a inflamación intraocular, o pueden ser también secundarias, a hemorragias vitrias, o traumas, generalmente, los pacientes que tienen, este, esta síntesis, no tienen ninguna sintomatología, no, yo cada vez que veo esto, me acuerdo de esos adornos navideños, que son de agua, que usted agite, y ve la nivecita, cómo se mueve, así más o menos es, la síntesis, y también con unas características similares, es la dialosis asteroide, solo que en el caso, de la dialosis asteroide, el, el, los puntitos, los grumitos, son mucho más gruesos, bueno chicos, muchas gracias a todos, en ese, gracias, están agrupados, todos los que han asistido, a esta charla, muchas gracias, por, por la invitación, y muchas gracias, por la ganas de aprender, algo más, me encanta, cuando la gente, quiere aprender algo más. gracias a usted maestro, alguna pregunta, pregunta, doctor, doctor, este, en caso de, una persona embarazada, uno puede hacer, un fondo de ojo, o sea, es, una contraindicación, estar embarazada, como para hacer, un fondo de ojo, no, no, no es una contraindicación, inclusive, hay casos, que lo tienes que hacer, imagínate un paciente, con preeclampsia, ya para controlar, ver si no hay alteraciones, estos pacientes, presentan siempre cambios, no es ninguna contraindicación, claro, que ahí el problema, tal vez puede ser, el uso de, de, de midriáticos, ya, una ventaja que tiene, en mandar a hacer una retinografía, es que los, retinógrafos actuales, son no midriáticos, o sea, hay retinógrafos, no midriáticos, que significa esto, que se le puede hacer el examen al paciente, sin necesidad de dilatar la pupila, correcto, o sea, sin necesidad de dilatar la pupila, podemos obtener buenas imágenes del fondo ocular, claro, que yo siempre prefiero, que siempre que se pueda dilatarlo, porque obtengo imágenes de mucha mejor calidad, ya, que la que puedo obtener con una pupila no dilatada, pero sí se puede hacer, no es una contraindicación. Doctor, ¿sabes? Sí, Camila, ¿quién? Sí, sí, Camila, una pregunta, sobre las drusas cuticulares, o sea, además de predisponer a la formación de drusas blandas y duras, ¿qué otro efecto adverso tienen? O sea, ¿qué otra complicación podría presentar? Nada. No. Nada, 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 solamente las vistes y controla. Ya, O sea, controla a ese paciente porque, como dijimos, puede predisponer a la aparición de algún tipo de problema macular, Pero, no es que pasa, no, no tienen ningún mayor incidencio. Ayer, gracias. ¿Alguien más? Sí. Con respecto a los pliegues retinales circunferenciales, eso sería lo más característico de los casos severos de papilae, además. No, no es lo más característico del caso severo, o sea, sí se ve, pero no es que, ah, porque el inepatum es que es severo, sino por la, ¿se acuerdan de la imagen que les puse de la fotografía, de las dos fotografías? O sea, esa imagen que vistes en la parte de arriba, esa es la característica del caso severo. Ya, esa es la característica. O sea, esos pueden estar presentes desde los iniciales, desde las tempranas, desde los papilodemas tempranos. Sí, inclusive pueden verse en otros casos, de que no tengan que ver necesariamente con papilodemas. Por ejemplo, pliegues retinales y pliegues coroidos, se pueden ver en la escleritis posterior. ¿Sí? Gracias, doctor. No es patognomónico de esto. ¿Alguien más? Doctor, una pregunta, en el caso de la cinquisis centellante, esos cristales cuando los trata, ¿cuánto tiempo como que pueden mejorar? No se los toca. No se los trata. No. No se los puede tratar. No. A ver, porque ¿cuál sería el tratamiento, según usted? El único tratamiento sería hacerle una vitrectomía. Y nadie en su sano juicio se mete a hacerle una vitrectomía o una cinquisis. Porque primero, al paciente no le causa ningún tipo de molestia visual. A mí sí, para ver el fondo y todo, pero sin embargo, cuando yo le hago a ese paciente una angiografía, todo se ve clarito, no aparece. Entonces, no se los toca. Quiero una pregunta. Gracias. Manuel. Buenas noches. En caso de que el paciente refiera alergia a estos midriáticos, usted dijo que, o sea, ¿se puede usar otros fármacos? O, como usted dijo, que se puede hacer también el examen sin necesidad de usar un midriático. Claro, eso. No se usa otros fármacos. Se puede hacer tranquilamente el examen. Pero es que si me dice que tiene alguna reacción alérgica. No hay otro fármaco que haga el mismo efecto. ¿Para dilatar la pupila? ¿Quién es? Por eso le pregunto. No hay. No hay. No hay. No hay. doctor. Ok. Y esa es la ventaja de tener, como yo siempre digo, este, un equipo que te permita hacer un examen sin necesidad de dilatar. Personalmente yo, algo que he optado es que a todos mis pacientes, la mayoría de mis pacientes, siempre les mando hacer retinografía. ¿Por qué razón? Primero porque la retinografía me permite a mí poder ver un campo mayor, poder analizar despacio el fondo de ojos de mi paciente, poder explicarle a mi paciente lo que yo estoy viendo y que él me entienda, ¿sí? Porque imagínate que yo me pongo a explicarle a un paciente, oiga, ¿sabe qué? Usted tiene una retinopatía diabética porque tiene abundante tejido cardiovascular. Yo veo que hay muchas hemorragias, hay una zona traccional de retina y creo que eso en cualquier momento me causa un desprendimiento de retina porque ya me causó una hemorragia subialoide en esta zona y veo muchos estudiados. ¿Tú crees que el paciente me va a entender algo? No me va a entender nada. Si ustedes cuando uno habla de ellos no entienden nada. Ahora imagínate un paciente que no estudia medicina, hermano. Entonces con la fotografía yo le digo, mire, señor, así está su fondo de ojo, así tiene esto, así tiene esto de acá, y esto, entonces, y le muestro un paciente normal, un fondo de ojo normal. Entonces el paciente se queda, la familia, uy, papá, ¿tienes eso? Mamá. Hay mayor conciencia. Uno. Dos. Mañana más tarde ese paciente quiere consultar a otro médico. Y ahí le dice, doctor, ¿sabe qué? A mí el doctor de Vera hace dos años me dijo que yo tenía retinopatía diabética, quiero saber cómo sigo. ¿Y cómo sé yo cómo te vio el doctor de Vera? Si te vio igual o no. Ah, pero el doctor de Vera me vio esta foto. Ah, ya. Ah, déjame ver la foto. Ah, sí, estás igualito. O sabes que no, ahora aquí no tenías esto, pero ahora sí lo tienes. Correcto. O sea, te sirvió para eso. Aparte que también es un documento, porque mi paciente se toma la fotografía. Imagínate, mi paciente sale del consultorio después que se hizo la retinografía, yo le dije, ¿sabes qué? No tiene nada, tranquilo, siga su vida por ahí. Y el paciente de un momento a otro hace una oclusión vascular. Ah, y se queda ciego. Y el paciente viene y me clava una demanda a mí por mala práctica. Porque a él le pasó una oclusión vascular y yo le dije que él estaba bien. ¿Yo qué hago? A ver. Cuando yo lo vi, usted no tenía nada y aquí está la foto. Ese proceso oclusivo vascular, que como ya hemos visto, tienen orígenes realmente sistémicos, no son locales. Usted lo puede haber tenido porque usted es un hipertenso, porque usted tiene problemas de coagulación, porque tiene algún trastorno sanguíneo, etcétera, etcétera. Pero en el momento que yo lo vi oftalmológicamente hablando, usted estaba bien. Eso ya es por una patología sistémica que le puede pasar y eso se lo tuvo que haber usted controlado con su médico clínico. Entonces, ya nos vamos dando cuenta la importancia de este tipo de examen. Y no solamente eso, chicos, sino es que ustedes, por ejemplo, que quizás hagan otra especialidad. O sea, mejor dicho, que van a hacer otra especialidad. No sé quién vaya a hacer la oftalmología, dudo que haya una oftalmología, aunque alguien me dijo que quería hacer la oftalmología, es cierto, hoy día. Pero usted es clínica, o es endocrinóloga, ¿no? Y ve un paciente y le manda a hacer a usted una retinografía, ¿correcto? Para ver cómo está el fondo. Ah, sí, qué chévere esto. O de pronto no sabe, se la manda a alguien que sepa la oftalmología, me la manda a mi doctor. ¿Usted qué ve en esta fotografía? O tiene un familiar, al que le ha mandado a hacer ese examen. Doctor, más o menos, ¿qué ve usted aquí? Ah, sí, tiene esto y esto, te recomiendo esto y esto. Ah, es una herramienta que tiene múltiples, múltiples utilidades. Entonces, pienso que eso de hacer el fondo de ojo, hay que irlo cambiando un poco, porque hay que hacerle retinografía. Mandaron, voy a ordenar y ordenar que el oftalmólogo, por favor, valoración, hacer retinografía, porque yo también quiero ver lo que hay. Porque, ¿quién veía antes el fondo del ojo? Solo el oftalmólogo. ¿En quién quedaba esa imagen? En la del oftalmólogo. ¿Y cuánto duraba esa imagen en la cabeza del oftalmólogo? ¿Cuántos fondos de ojo no se hacen en un día, en una semana? Como para que usted venga a la tercera semana y me diga, oye doctor, ¿usted se acuerda de mi fondo de ojo? Ni idea. Pero si reviso yo la fotografía, me acuerdo. Y puedo decir, ah, sí, mire, ay, acuérdese que yo le dije por esto que tenía que hacerse esto. Eso es lo más importante, chicos, de los exámenes que usted mande. O sea, aquí hablando específicamente del fondo de ojo, pero de los exámenes que usted mande en general son documentos legales que le sirven a usted para respaldarse ante cualquier situación. ¿Sí? Allison. Sí, buenas noches, Una pregunta. Cuando el paciente presenta drusas, usted dijo que el paciente no iba a tener como que complicaciones en la visión, ¿verdad? O sea, la visión iba a estar normal, pero si... Las drusas cuticulares. Ajá. Pero si esto se ve acompañado con calcificaciones es igual o ya tiene afectación a la visión. Generalmente las drusas no causan mayor problema, le cuento, pero obviamente si ya son calcificaciones sí causan, se van a ocasionar pequeños puntos de escotomas, ¿no? Porque ya no permiten el paso normal de la luz en la zona subyacente, de fotorreceptores subyacentes. Pero ya cuando eso ocurre también, Allison, estamos hablando de que el paciente ya tiene una enfermedad más severa. Ya no es una simple drusa. Ya se veía en procesos degenerativos. Ah, ya. Ya que, doctor, gracias. De nada. ¿Algo más? Otra pregunta. Ajá. Sí, soy yo. Este, en el caso de las hemorragias intraoculares, ¿usted cree que se puede dar simultáneamente, digamos, una subyaloidea y otra intravitrea? Sí. Sí, puede darse. De hecho, vimos una fotografía donde se había la subyaloidea y la vitrea. No, no, perdón, preguntaba otra, pero bueno, ya me contestó. Gracias, doctor. Sí, sí. Y lo que les decía hace un momento también, que o sea, toda hemorragia puede en un inicio ser subyaloidea y transformarse en vitrea. ¿Cuándo se hace vitrea? Cuando se rompe la hialoidea. ¿Correcto? ¿Cuándo se hace una hemorragia subyaloidea a vitrea? Cuando la hialoidea ya se rompe y toda la sangre pasa al vitreo. La hialoidea está recubriendo todo el vitreo, o sea, como una vejiguita que la contiene y ella es la que está en relación a la retina. Entonces, cuando la hialoidea se rompe es cuando cualquier cosa puede ingresar al vitreo. ¿Correcto? ¿Alguien más? Doctor, ¿cuál es la probabilidad de que se forme un glaucoma de ángulo agudo por el uso de un midriático al momento de hacer un fondo de ojo? Ah, esa es una pregunta interesante. O sea, si nosotros tenemos un paciente que tiene un ángulo hirido corneal estrecho al dilatarlo corremos el riesgo de provocar un glaucoma agudo. Pero, ¿cómo yo lo sé si lo hago, por ejemplo, en una emergencia si quiero hacerlo sin ninguna valoración oftalmológica adecuada simplemente porque quiero hacer el fondo de ojo? Difícil. Difícil. Pero, ¿qué tal? Que viene mi paciente que es un hipermetro, pero yo no sé qué es hipermetropía, que tiene cámara estrecha, no sé qué es la cámara estrecha, que tiene un ángulo estrecho, bueno, eso sí más o menos lo sé. Le pongo la gota, lo dilato y ese ángulo estrecho se lo termino cerrando. Se me sube la presión y ahora, ¿qué hago? Esas son las posibilidades. Difícil saber quién te puede hacer eso y quién no. Porque para eso tienes que haber valorado tú, la cámara anterior del paciente y el ángulo para establecer si ese paciente tiene el riesgo de poder hacer un cierre angular cuando lo hilates. ¿Sí? ¿Preguntas? Estoy viendo que todo el mundo tiene unas fotografías de artistas de cine aquí, ¿no? Todos parecen artistas de cine. Ese es por los filmes, doctor. La chica especialmente, ¿sí? Claudio. Claudio, decía que eso es puro filtro, no más. Ya, doctor. Malo que eso no. Sí, dígame. Doctor, en el caso de, de, sí, ese de los, en la, bueno, por hipertensión, los pacientes que tienen hipertensión y tienen coágulos podrían también presentar escotomas. A ver, si por ejemplo tenemos un paciente que tiene una hemorragia, tú usted me hablas de una hemorragia, póngase que una hemorragia y aloidea. O sea, esa hemorragia y aloidea que está aquí me está tapando la retina y el paciente va a referir un escotoma en esa zona. O sea, una escotoma con la forma de la hemorragia. ¿Correcto? Eso sí se va, sí va a pasar. Entonces, sí va a haber manchas oscuras en su campo visual. Y cuando es vitria la hemorragia, pues, ahí es un escotoma entero, el paciente no ve nada. Pero, por ejemplo, el paciente que tiene una hemorragia subialoidea va a decir, doctor, ve una sombra en esta zona. ¿Correcto? Ve una sombra, claro, en la hemorragia. ¿Correcto? Gracias, doctor. Chicos, ¿alguien más? No. Bueno, chicos, si no hay... Que agradecerles por la asistencia, agradecer a Luis por la invitación. y siempre dispuesto a hablar. Doctor, gracias nuevamente y creo que va a hacer falta la secuela del tema. Súper chévere. No, espero que realmente si la hayan disfrutado, les haya servido de algo, les haya gustado. La oftalmología es esto, es imágenes, que es algo que a veces yo pienso que falta. En oftalmología manejamos muchas imágenes, nos gustan las imágenes, los videos, usted siempre va a encontrar eso. Es la mejor forma de aprender. Ok. Sí, doctor. Espero que les haya sido súper útil para la vida profesional en un futuro no tan lejano. Y los invito a que estén atentos a las próximas charlas que vamos a tener, les aseguro que van a ser del mismo calibre que esta de aquí. Muchas gracias y de parte de Independiente de Medicina, les deseamos buenas noches. Hasta luego. Gracias, Lucho. Chao, chao, chicos. Chao. Chao, chico. Chao, chico. Chao, chico. Gracias, doctor. Chao, chico, chao. Muchas gracias, doctor. Chao, chico, chao.